El conflicto de Ucrania ha sido la crónica de una guerra anunciada a consecuencia de la permanente expansión de la OTAN hacia el este. Una guerra que no se ha querido evitar. Las guerras las pierden los pueblos y las pierden los trabajadores y las trabajadoras. Provocan crisis económica, social, medioambiental, hambre y en esta ocasión además un tremendo riesgo de confrontación nuclear. Nuestro compromiso será siempre trabajar por fortalecer unos presupuestos sociales para la paz. Para atender todas las necesidades provocadas por este conflicto y por tanto en contra del incremento de los presupuestos militares que ya son más que suficiente. No queremos que se celebre la cumbre de la OTAN en Madrid y vamos a apoyar las manifestaciones así como la cumbre por la paz que se celebrará en esos días. Y hacemos un llamamiento a participar tanto en las movilizaciones como en la cumbre. Queremos que se prohíban las guerras, es posible hacerlo. Queremos que los pueblos y los países del mundo tengan seguridad. Porque una vez desaparecidos los bloques es imprescindible dar paso al multilateralismo y la cooperación entre pueblos. No tienen sentido alianzas militares como la OTAN sino alianzas de paz. Tenemos que potenciar organizaciones como la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. Que es la única capaz de dar garantías de cooperación y paz a todos los pueblos de Europa que tienen que convivir conjuntamente. Llamamos a construir un gran acuerdo mundial para garantizar la paz para acabar con todas las guerras. Muchas gracias. Vamos a construir un gran acuerdo mundial para elas.